Cansado Cansado de pecado, hastiado de vivir En este mundo lindes y sabores Abandonado al fin, sin amigos de mí Llorando mi desgracia y mis errores Cansado de pecado, hastiado de vivir En este mundo lindes y sabores Cansado de pecado, hastiado de vivir 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 Mi Padre me encontró y al hogar me llevó Hay fiesta y alegría inolvidable Pues Él me recibió, de gracia revistió Por su misericordia inexplicable Cuando vivo viví y el cielo de seguir Siendo lo único del rey de los cielos Mi Padre vengo a ti, no me haga tanto aquí Solo hazme como a uno de tu miedo ¡Gracias!